Este es un nuevo 2014 Nissan Juke. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Un turbocargador Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Indicador de temperatura exterior Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Nomáticos de alto rendimiento Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco En el empuje de un botón Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo